Gente, ¿cómo están? Sí, ya sé que no son la 1 de la tarde, pero hey, todo bien. Les anuncio que el día sábado tendremos el torneo de oros. Al ser fin de semana, quiero realizarlo temprano y partirlo en días. Lo que sería el sábado 8 y domingo 9 lo acabaríamos para que no termine durando 10 horas el torneo, ¿ok? El torneo se realizará a las 4 de la tarde hora de Perú. Esto porque a muchas personas no les permiten jugar hasta tan tarde. ¿Cómo harán para inscribirse? Bueno, solo comenten en este video su nombre de Braujala, su elo actual y en qué rango se quedaron en la temporada anterior. No se permiten platinos. Y tampoco intenten pasarse de listos. En caso de ser requerido, si veo actividad sospechosa dentro del torneo, serás descalificado automáticamente. Recuerden que soy de amante y sé reconocer las jugadas, aparte de que no se permitirá ningún tipo de trampa. También sus cuentas serán evaluadas en caso de sospecha con páginas de Brawl que botan este tipo de datos o se les pedirá foto de los avatares. Se revisará las horas de juego y demás cosas. Los premios son los siguientes. El primer lugar va a recibir el pack prime de Lorbrax, el título Sweetie y la guadaña Harvest Zickle. El segundo lugar va a recibir el prime de Lorbrax y dos colores B2. Y el tercer lugar, solamente las catars de la Japan Invitational. Espero que haya quedado claro. Nos vemos el día sábado a las 4 de la tarde. El día de mañana habrá directo de todas maneras, pero será jugando con ustedes partidas personalizadas. Y hoy va a haber directo por Twitch, así que vayan que voy a estar en directo como en dos horitas más. Y se me cuidan un montón, gente. Nos vemos. Chao. 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 Chao.